muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy Miguel estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo evento que se llama inclemencias el desierto control de desastres anómalos el desierto como ya vieron en la live stream es un evento prácticamente de matar monstruos proteger el pilar algo como lo como los que están en el abismo no dejar que lo destruyan destruir a los monstruos y obviamente vamos a tener las siguientes recompensas con algunas protogemas algunos libros de obviamente de experiencia mejoras de experiencia de arma estales para mejorar armas y obviamente dinero iguales son los requisitos bienvenidos a mi árbol nivel de aventura 28 superior y haber completado la misión una estrella en hace bien además los detalles importantes de esta misión es que va a haber cinco desafíos totales algo que ya sabemos con lo cual ya nos damos cuenta de que estamos hablando de que vamos a dividir 420 protogemas entre 5 vale con lo cual bueno estamos hablando de más o menos unas 90 protogemas más o menos 420 450 más o menos 20 protogemas con lo cual está bastante bien es un evento pequeño no va a ser la gran cosa todavía no es el evento grande así que vamos a aguantarnos un poquito para esa parte bien queremos ver seguramente que va a haber dentro del evento y como siempre también se los traigo en pantalla recordándoles que esto he sacado del light ring y no es link ni nada vale y podemos ver la pantalla de transición donde obviamente nosotros vamos a poder ingresar al evento y obviamente nosotros vamos a hablar con este personaje el cual es van y van ya la cual nos va a dar la misión de básicamente ir a defender estos especies de totems que los cuales según como los cañones cañones gusano a su gusano tengo el gusano o algo así se llaman a presión de escuchar en el nombre en el live trip con lo cual pues bueno tenemos por aquí que básicamente vamos a tener que matar a todos los enemigos como pueden ver ahí y pues bueno pues de eso nos van a dar la opción de activar ese ese cañón para obviamente dispararle a los gusanitos obviamente no se ve lo del disparo me imagino que es me me imagino que no lo pusieron porque pues obviamente sería destrozar completamente el evento y estoy 100% de acuerdo con ellos que no nos muestren vale una lástima porque como creador de contenido pues no puedo exponer el evento pero al completo pero nos podemos dar una idea de cómo va a ser es así que nada chicos por aquí les dejo el evento espero les haya servido esta información y que disfruten del evento y ganen sus 420 cuando va a salir el evento porque esto es súper importante bien chicos hay una pequeña pausa que obviamente ustedes no vieron la duración del evento va a ser a partir del día 21 de abril que cuando va a empezar a las 10 de la mañana al 1 de mayo para aquellos que no sabemos cuándo es el en abril o bueno aquí podemos abrir nuestro esto y va a empezar el día viernes como siempre a la 10 de la mañana y va a durar 5 días los primeros dos días se van a liberar los eventos y de ahí posteriormente uno cada uno siendo que estaremos llegando próximamente al martes y esperando otra vez el siguiente evento que obviamente ahora sí agárrense las pilas que probablemente va a ser el evento principal de este parte donde vamos a ver todas las academias de la academia y que nada chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima ya saben suscríbanse comenten compartan lo de siempre no me gusta pedirlo pero bueno hay que hacer que venga vamos